Con mucha frecuencia, expertos desde la ciencia y la salud se refieren a las secuelas físicas de la COVID-19. Un tema recurrente también en los medios de comunicación por los trastornos a mediano y largo plazo que en el adecuado funcionamiento del organismo deja justamente la COVID-19. Pero muy poco se habla de esos estragos en las actitudes y por qué no también en los valores. Tema que hoy ponemos a debate en nuestra emisión, ya tenemos al periodista Lázaro Manuel Alonso, un tema de muchísima actualidad y que a veces pasa de manera invisible en los análisis que se realizan en el escenario pandémico. Sin embargo, desde la psicología, desde las ciencias sociales, también se insiste en estos trastornos, trastornos que van más allá de la influencia, digamos, directa de la COVID. Indirectamente también influye en nosotros estos, digamos, comportamientos, esta muestra de valores, este accionar o esta cotidianidad en nuestra vida en medio de un escenario como este. Tú lo decías, Raúl, es que muchas veces queda invisibilizado lo que sucede al nivel de nuestras actitudes, del ámbito emocional, también de cómo nos relacionamos con los otros y por supuesto la COVID-19 y todas estas cuestiones de aislamiento, de cuarentenas que han venido aparejadas a ellas, pues dejarán y ya dejan secuelas desde el punto de vista psicológico y también en las prácticas sociales de los individuos sobre las que hoy queremos conversar con nuestros invitados. Bueno, tendremos dos especialistas en el estudio que abordan el tema de la psicología, así que ustedes no se vayan, este es solamente un primer acercamiento. Vamos entonces de inmediato con el debate. Muy buen día. Trastornos respiratorios que quedan a veces para toda la vida están casi siempre en el debate médico y público como las secuelas más reiteradas de la pandemia. Y no es para menos, porque es lo objetivo, es el día a día, es lo que la clínica arroja con frecuencia y son las consecuencias a mediano y largo término que todo el mundo conoce porque trascienden también en la conferencia de prensa diaria que ofrece el doctor Francisco Durán García. De ahí que con marcada intencionalidad el Ministerio de Salud Pública mantenga en sus protocolos de atención a la COVID-19 el chequeo sistemático de los recuperados para tener también con el tiempo la magnitud completa del daño que el virus ocasiona a sus víctimas. Estamos hablando desde el punto de vista sistémico orgánico. Dentro de ese seguimiento no faltan los psicólogos que buscan con sumo cuidado las secuelas en los convalescientes porque una enfermedad tan nueva sobre la que aún queda mucho estudio por hacer cambia y no siempre para bien la vida de quienes la padecen. Algunos describen un miedo insuperable a volver a contagiarse o el temor a enfermar a sus familiares y amigos o la severidad con que varios asumen el tratamiento que deja un triste recuerdo en la memoria de los recuperados. Pero el daño emocional de la COVID-19 no solo toca a quienes la viven en carne propia. Las rutinas cambiadas, el trastorno de una vida muchas veces puertas adentro, de cuarentenas, de escaseces y dificultades económicas agudizadas en tiempos de pandemia tienen un saldo no siempre positivo en las actitudes y valores de las personas. Y no lo digo yo, lo aseguran las cientos de entrevistas que han realizado psicólogos y sociólogos en Cuba que no han dejado de trabajar durante la pandemia para buscar esos daños y cómo proceder para revertirlos. Tanta investigación ya ha dejado claro que hay y habrá de hecho mayores consecuencias en el caso de niños y adolescentes a quienes la socialización les ha quedado trunca y por tanto frustrado el necesario intercambio con sus coetáneos. Eso, que nadie lo dude, dejará huellas en las maneras en que se relacionarán a posteriori y cómo ello se expresará tanto en la escuela y también en la comunidad. Sobre esas secuelas, esos daños, preguntamos hace solo unos días en la calle, conversamos con habaneros y habaneras, ¿qué secuela dejará la COVID-19? Al menos las que presumen algunas personas que quedarán. Y esto fue lo que le comentaron a mi colega Georgina ayer. Me ha afectado de diferentes formas, porque al principio todos teníamos miedo y me tuve que replantear la vida, que tenía que enfrentar la enfermedad cuidándome, trabajando, aportando y teniendo una nueva perspectiva. Mi vida ha cambiado totalmente, me he tenido que ser cada día más fuerte porque es una enfermedad que a todo el mundo le tiene miedo y que psicológicamente le ha trabajado a todos los seres humanos. Generalmente todo cambio que puede ocurrir siempre trae esa incertidumbre, esa como que ¿qué pasará? Y entonces generalmente ha pasado cambio, o sea, traído daño al ser humano como tal porque la rutina diaria que el ser humano tenía ha cambiado, ¿ve? Ya es una forma de vivir diferente a lo que teníamos antes. Y entonces como es diferente todo, sobre todo el cubano ha tenido ese miedo, ¿ve? Sí ha afectado muchísimo. Ha afectado los abrazos, ha afectado los besos, ha afectado ciertas cosas del propio patrimonio del hombre que ha venido desde pequeño de un saludo, una mano, un apretón. Y yo creo que esto nos ha obligado a entrar en otros canales, en otros canales como parte de la propia existencia. Por esas realidades que describen los entrevistados, que son igual de preocupantes que las secuelas físicas que deja la pandemia, creemos prudentes reflexionar sobre un tema no siempre abordado con profundidad desde nuestros enfoques también comunicativos. Y queremos que para ello usted se sume a nuestro debate, tiene nuestras puertas de comunicación ya abiertas, estamos en el correo, el tema, arrobaicrt.cu, lo tiene en pantalla, el tema, arrobaicrt.cu, y también en nuestra cuenta oficial en Twitter, arrobaeltemaacuba, usted puede ser también parte de nuestro debate. Mi colega Raúl Isidrón ha estado siguiendo ya los impactos en redes sociales que trascienden en este minuto sobre el tema que ponemos a debate esta mañana. Exacto. Y nuestras especialistas seguramente en un segundo momento se acercarán justamente al criterio sobre lo que ha dejado la COVID-19 en la psicología de las personas, pero también con impacto directo, práctico, en comportamientos y también en la muestra de nuestros valores. En épocas de crisis es donde se demuestran justamente esos valores y esos comportamientos adecuados de las personas. Por eso vamos a analizar también esa arista importante que deja la COVID-19. Me voy a la redacción a buscar esos impactos en redes sociales. Más tarde regreso con mis invitados. Te espero, Lázaro Manuel. El impacto de la COVID-19 visto desde la psicología, desde las ciencias sociales, en nuestros comportamientos y nuestros valores. Ese es el tema de hoy para compartir con el periodista Lázaro Manuel Alonso y con nuestras invitadas especialistas que ya la tenemos listas en el estudio. Lázaro. Han sido muchas las comunicaciones, Raúl, que hemos recibido a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba el tema Cuba, y también de nuestro correo electrónico, el tema arroba icrt.cu. Nos han escrito personas que se han recuperado de la COVID-19, otras que han tenido niños mucho tiempo en casa y hablan también de las secuelas, que ya eso va dejándoles. También nos hablan de otros que sienten miedo a salir a la calle, que tienen un grupo de cuestiones que les han afectado cuando no hayan vivido la enfermedad, pero que le afectan porque, como quiera que sea, es un tema que está latente en la calle y las personas tienen temor a enfermarse. Es lógico que sea una de las reacciones que deja la COVID-19. Y sabe, hay una pregunta recurrente en este tema y tiene que ver con el acceso de estas personas a buscar algún ayuda. O sea, dónde recurrir, qué tienen que hacer, hay algún teléfono, hay consultas, a dónde acudir para buscar una ayuda en este sentido ante la afectación psicológica que va dejando, lógicamente, la COVID-19 con este confinamiento, con diferentes medidas de aislamiento social, de evitar esa relación social en la calle, incluso con nuestros familiares, evitar incluso el saludo. Yo creo que por nuestras características somos personas mucho más cercanas y ante esta situación hemos tenido que asumir una serie de particularidades que esto, por supuesto, dejan secuelas en nuestros comportamientos también. Vamos entonces a hablar de todo ello y también de esas ayudas que son tan necesarias en tiempos de COVID-19. Solo las voy a presentar porque quiero irme a nuestros impactos en redes sociales. Las voy a presentar porque hace algún tiempo no estaban con nosotros. Qué gusto que repitan la visita al tema de la semana la doctora en Ciencias, Ania Almeida, vicedecana de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana y la doctora en Ciencias, recién hecha doctora en Ciencias, Niuba Ávila. Ella es profesora de Sociología de la Universidad de La Habana. Gracias a ambas. Un placer tremendísimo que nos estén acompañando esta mañana. Hace un tiempo que no nos veíamos, pero tenemos un tema, creo que oportuno para debatir en esta emisión de lunes. Les decía que hemos recibido muchas comunicaciones a través del correo, también de nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba el tema Cuba. Vamos a pasar revista a qué nos han hecho saber las personas que nos han escrito para luego un poco dialogar sobre el tema. Este es el correo. Nos dice Natalia. Realmente este tema es muy importante para todos los que hemos pasado la enfermedad. Esto es una persona, Ania Niuba, que ha tenido, ha padecido la COVID-19. Es importante para las personas que han sufrido la enfermedad como para el pueblo en general. Es muy difícil y más con las secuelas neurológicas. Dice ella, estoy pensando en las secuelas sociopsicológicas que le puede haber dejado la enfermedad. Pues las dificultades son inmensas. El miedo a escuchar la enfermedad como tal es una de las secuelas que dice le ha dejado. Los fallecidos, el temor a volverse a enfermar, el daño tan inmenso emocionalmente que nos arrastra día tras día. Yo, por ejemplo, dice ella, tengo faltas de aire frecuentes con el pecho apretado, dice. Esto es una secuela que tiene que ver ya con la parte física de las secuelas de la COVID-19. Es difícil y tenemos que aprender a convivir con algo tan difícil. Dice ella, secuelas de todo tipo. Vemos acá, desde el punto de vista de su organismo en sí, también desde el punto de vista de los miedos que decíamos que es otra de las esencias que deja la enfermedad. Vamos a revisar otro comentario también en nuestro correo electrónico. Dice Janeth Rodríguez, tengo una hija en la secundaria. Esta es la otra lista del asunto, o sea, los niños en casa, los adolescentes en casa. Siempre ha sido estudiosa y preocupada por su futuro. Pero escuchen esto que interesante, luego de tantos meses encerrada en el hogar, ahora lleva algún tiempo manifestando que no quiere volver a la escuela. O sea, esta adolescente dice que después de estar tanto tiempo en casa no quiere volver a la escuela porque según ella se va a atormentar, dice la joven, la adolescente. Esto me preocupa grandemente, ojalá y ustedes me puedan orientar. Más adelante vamos quizás a buscar alguna esencia en la orientación de esta madre que está preocupada porque su hija después de tanto tiempo en casa dice que no quiere regresar a la escuela. Vamos a avanzar, buscamos más opiniones. En Twitter dice Carlos 26, la socialización de nuestros pequeños es lo más preocupante. Los nacidos en medio de la COVID así como los que transitan por la primera infancia han visto sin dudas cómo su espacio se ha reducido al interior de las viviendas. Otra lección que nos tocó aprender ojo, niños nacidos en la pandemia y los que están en la primera infancia es otra de las secuelas también que va dejando. Vamos a revisar una última opinión también. Dice Jason, es más una pregunta técnica que un tema a debatir. Pues, debes haber contraído la enfermedad, supongo que se refiere a mí. Yo, afortunadamente, no he padecido la enfermedad. Igual, sí he tenido personas cercanas que la han padecido y se han recuperado. Eso sí, me ha tocado de cerca y por tanto, se conocen estos detalles de cómo se vive. Lo que sí no es menos cierto, dice Jason, y se ve a simple vista, es el temor de la población en general a contagiarse. Y aquí tenemos otra de las esencias Ania y Niuba. Me dicen que quedan una última opinión. Vamos a revisarla. Dice Reinaldo, Cansancio, alteraciones psicológicas, pulmonares, compatibles con un daño renal crónico y una respuesta inflamatoria persistente son algunas de las secuelas que ocasionan la COVID-19. Estoy pensando que Reinaldo ha sido una de las personas que ha vivido en carne propia, como decíamos en un primer momento, la enfermedad. Ya ustedes vieron asuntos de todo tipo, los miedos, los niños, los adolescentes. Veíamos una arista del asunto que no quiere volver a la escuela, pero otros que están ansiando salir de casa. Ania, Niuba, vamos a hablar de esos impactos. Comienzo desde la psicología. Desde el punto de vista individual, Ania, ¿cuáles son esas secuelas, esos impactos que ya se aprecian en la población cubana? Ustedes han estado muy activos en redes sociales, atendiendo personas, también buscando algunas de esas esencias en cuanto a los daños psicológicos. ¿Qué podemos comentar sobre este particular, Ania? Comienzo contigo. Sí, vamos a hablar de los impactos y las secuelas que ya son muy visibles y huellas que incluso marcarán la vida post-COVID. Pudiéramos decir que hay que relativizar un poco la manera en que cada persona, cada grupo poblacional ha vivido esta situación. Porque tenemos que tener en cuenta, como bien decían los televidentes, por ejemplo, las edades de las personas. Es decir, el periodo de la vida, la etapa de la vida en que la pandemia llega, en el caso individual, porque podemos hablar de otras cuestiones y después vamos a ver más macrosociales, pudiéramos decir que están muy marcadas por las características de la edad. no lo vive de la misma manera un niño pequeño, como decías, en la primera infancia donde las necesidades de socialización, donde el juego son actividades rectoras y que desempeñan un papel significativo en el desarrollo de ese niño que ha estado de alguna manera bastante limitadas a como lo vive un adulto mayor o como lo vive, por ejemplo, una madre y un padre responsable, no solo del cuidado de los niños, sino también de la atención de esas personas mayores. Es importante tener en cuenta que cada una de esas etapas tiene características distintivas y tiene momentos significativos que estaban atravesando, por ejemplo, procesos de transición académica, como determinados proyectos se vieron de alguna manera truncados, aunque no de manera definitiva, pero sí, por lo menos temporalmente, como incluso no se ha vivido esta situación pandémica de la misma forma una familia que ha estado marcada por un deceso, por un fallecimiento por COVID o incluso, aunque no haya no haya habido un fallecido, la propia experiencia de enfermar y todo lo que trae aparejado, esa experiencia marca para siempre la vida de esa persona, pero podemos incluso ampliarlo mucho más, no solo la experiencia propia de la enfermedad, sino como tú bien decías, el miedo al contagio, no solo al contagio propio, sino también al del resto de las personas significativas para la vida. Yo creo que es importante entender esa fatiga pandémica de la cual tanto ya ha marcado la OMS como una experiencia que ya va catalizando en términos de termómetro un año de vida en pandemia que va experimentando ese ya cierto agotamiento, cierto cansancio de sostener esas medidas de autocuidado que son tan necesarias y que por suerte en el caso de nuestro país tenemos ya en un corto o mediano plazo la posibilidad de la vacuna, pero luego podemos hablar de los efectos y del exceso quizás de confianza y de que se pierda la percepción de peligro. Los efectos negativos de esa noticia alentadora que es que tendremos en el corto o mediano plazo la posibilidad de vacunarnos y de inmunizarnos, pero bueno, sobre eso podemos seguir. Muchas personas hablan del miedo, o sea, el miedo a contagiarse, el miedo a contagiar a otros si se está enfermo, ese sentir el miedo puede ser perenne, es un sentimiento que puede persistir o quizás cuando estemos inmunizados eso cambiará. ¿Cómo evaluar entonces el tema del miedo, ese temor a enfermarse o a contagiar a otros es algo que puede quedar? Bueno, yo creo que si definitivamente hay huellas y todo eso lo vamos a seguir estudiando porque hemos estudiado mucho las reacciones de las personas durante, desde que mismo comenzó la pandemia, los efectos emocionales del desconocimiento, de la incertidumbre, del temor a lo desconocido, todo eso ha sido estudiado, han sido estudiados también los efectos de ese tránsito, pero como bien tú dices también tendremos que estudiar los efectos a futuro, cuáles van a ser las secuelas que desde hoy ya podemos avizorar, desde hoy ya podemos ir previendo, pero yo estoy convencida de que sí porque es un año donde han sido muy intensas esas emociones negativas, esas emociones negativas si dejan marcas en las personas, por supuesto en dependencia de la manera en que las personas afronten esos estados negativos emocionales, por eso ha sido muy importante el acompañamiento psicológico porque en la medida en que tú aprendas a manejar esos estados emocionales y afrontarlos desde el punto de vista positivo, pues esas secuelas negativas las puedes mitigar, definitivamente es una situación de crisis, pero siempre decimos que la manera en que afrontemos esas crisis, pues el saldo puede ser más o menos negativo y de eso se trata de aprender a afrontar esas situaciones, después también podemos hablar de cuáles son esos aprendizajes, de cuáles son esas huellas que para la vida post-COVID incluso pueden ser favorables. Ahora, tú hablas desde el punto de vista individual, desde esos impactos de la psicología, pero ni hubo desde la práctica habitual en nuestros grupos, en la práctica social en sí, hay daños también, hay impactos. Yo quisiera que te refieras un poco a qué podemos esperar en la vida post-COVID a partir de esto que ya vemos hoy en los impactos de nuestras prácticas sociales. Mira, yo quiero, para responder tu pregunta, quiero retomar dos aspectos de los que estaba diciendo Ania y es efectivamente la evaluación posteriormente hasta que terminemos la pandemia, qué va a pasar con las prácticas sociales, con la interacción social tan importante. En algún momento Raúl te decía, bueno, esa familiaridad con que nosotros vivimos nuestras relaciones interpersonales, eso va a cambiar, cómo va a ser, yo creo que aunque podamos avizorar algunos cambios o cómo podría ser, yo creo que hay que esperar a evaluar eso después que terminemos la pandemia, que terminemos este distanciamiento físico a ver qué va a pasar. Y el otro tema es la diferenciación, ver una mirada más diversa a lo que está pasando y el impacto que tiene de manera individual y colectiva el tema de la pandemia, porque no todo el mundo está vivenciando, no solo la pandemia, sino los efectos y toda la situación pandémica, que no solamente es la enfermedad, cómo se vivencia quizás en un área rural a una urbana, cómo se vivencia en los diferentes grupos por edades, por situación socioeconómica, por profesión, no es lo mismo una persona que pueda hacer un teletrabajo desde casa a una persona por ejemplo que esté en una zona roja o una persona de la salud que tenga que estar 24 por 24 atendiendo a la población, o sea, eso por supuesto que marca las experiencias tanto positivas como negativas que puede dejar la pandemia. Además que también estamos hablando de un contexto que no es nada favorable a la población cubana, no solamente por la pandemia en sí misma, sino por las condiciones de escasez, de disminución de la oferta que hay y también que las personas tienen que involucrarse además de la enfermedad tienen que involucrarse en la búsqueda de la reproducción diaria. Entonces, estas son cosas importantes cuando uno va a hablar de experiencias que pueden quedar. Yo pienso que aún cuando es muy complejo hablar de experiencias positivas en esta pandemia porque como decía Ania, la persona que tiene en su familia un fallecido, que tiene una persona que está enferma y aún sufre las secuelas tanto físicas como psicológicas, es muy complejo quizás hablar de experiencias positivas, pero esa es la riqueza de la diversidad que existe en la sociedad, que aún cuando hay personas que pueden estar vivenciando esta situación que es muy compleja, es muy dolorosa, también hay otras que han podido de alguna manera reacomodar sus vidas y sacar experiencias que pueden ser o convertirse en una práctica y deberían convertirse en una práctica en este tiempo como estoy pensando y lo podemos elaborar más adelante, es por ejemplo la utilización de las redes sociales o no solamente la utilización de esas redes sociales que uno ya tenía, cuando me estoy refiriendo a redes sociales no me estoy hablando solamente de la tecnología, estoy hablando de esas redes por ejemplo entre vecinos, en la comunidad, en la propia familia, sino que además comenzar a hacer nuevas redes que han sido un apoyo importante para algunas personas que no han tenido en su propia familia algún tipo de apoyo porque viven solas, porque lo que viven es con niños, o sea que realmente ese apoyo quizás vecinal de la comunidad de otras familias que no conviven con ellos ha sido algo positivo que yo creo que sería una práctica por ejemplo positiva que se pudiera quedar al futuro. Yo creo que falta incluso en Nuba, tú mencionabas un tema que me llama la atención y es cómo se vive la COVID-19 en los entornos rurales, cuando nosotros publicamos en nuestras emisiones el sistema informativo esos eventos de transmisión local que se daban en comunidades apartadas, estoy pensando en aquella primera comunidad de la provincia de Villaclara, no recuerdo ahora el nombre, pero cómo vivían esas personas en un lugar donde las redes de comunicación no son las mismas que tenemos quizás en la ciudad, donde las redes de abastecimiento de productos de primera necesidad no son siquiera las mismas, yo pensaba por ejemplo cómo lo han vivido mis padres en Pinar del Río, en una comunidad rural, no se vive igual que como se vive en la ciudad, quizás sobre eso podemos hablar más adelante porque ustedes hablaban de esos impactos que ya se viven, yo quiero que conozcamos un poco qué piensan habaneros y habaneras aun cuando esta es la visión de hoy, el viernes, vamos a buscar esos impactos quizás en el campo cubano de los que poco se ha hablado con respecto a la pandemia de COVID-19, pero cómo lo han vivido los habaneros y habaneras que también han debido enfrentarse a un entorno complejo por el incremento de casos positivos, por tener muchos eventos de transmisión local de la enfermedad, sobre todo en una primera y segunda oleada de la COVID-19, mi colega Georgina ya le preguntó y esto fue lo que le comentaron. Yo creo que sí, que nos ha cambiado mucho, uno se está limitando bastante, ya uno ha perdido ciertos hábitos que tenía y ha incorporado nuevos, entonces eso nos va a marcar, yo creo que sí, que vamos a estar marcados por un buen tiempo, el hecho de mantener las distancias, de no abrazarse, del saludo de lejos, que aquí entonces uno se escapa del lugar, eso sí nos ha cambiado, estamos más nerviosos, estamos afectados, como quiera que sea. Esta pandemia ha provocado que las personas se hayan puesto un poco agresivas y que a veces no podamos ser más tolerantes y debemos ser más tolerantes con nosotros mismos, que somos seres humanos, y cuidarnos, y querernos, amarnos, y vivir un poco, vivir un poco en paz, un poco en paz y ser muchos más unidos, porque con esta pandemia tenemos que ser muchos más unidos y tratar de vivir con un poco de paz y tolerancia ante la vida, todos tenemos defectos, pero tenemos que tolerarnos nuestros defectos, tenemos que respetarnos y tenemos ante todo que querernos. Yo pienso que en todas las esferas de la vida social la COVID ha tenido una gran repercusión y con un impacto muy negativo en la población. Claro que esto ha crecido porque nos ha hecho crecer en algunas cosas de la vida, nos ha hecho tomar test nativa y crecer ante las dificultades. Cuando me habla usted de agresividad, ¿qué me quiere decir? ¿Qué experiencia a lo mejor ha tenido en ese sentido? Experiencia, suponer en las colas, a veces hay un malo entendimiento, a veces de las mismas personas que están cuidando las colas no hay un buen procedimiento y esto conlleva a que las personas se disgusten, a que las personas se decepcionen, a que las personas piensen que no se está obrando bien y trae mucha convergencia, trae muchas discusiones, trae mucho malestar. Bueno, veíamos algunas esencias también de la COVID, lo relacionado con nuestras prácticas, con esa sensación de ansiedad. Hay una colega que tiene dos niñas pequeñas que están, por supuesto, han estado todo el tiempo en casa y me dice, por favor, pregúntale a tus entrevistas si es normal que las niñas abran todo el tiempo el refrigerador buscando comer y queriendo comer. ¿Eso es una de las respuestas también? Es una manifestación de ansiedad, es decir, cuando tú tienes un tiempo no ocupado, cuando no hay una actividad que regula tu horario y hay una concentración en esas actividades, entonces hay un desplazamiento de esa necesidad, incluso un sobredimensionamiento de lo que puede ser esa sensación de hambre y esa necesidad constante de qué quiero comer y voy a preguntar y qué voy a hacer ahora. Es decir, definitivamente ha sido todo un reto para la familia cubana asumir las 24 horas del día de esos niños en casa. Yo creo que también ha servido para resignificar y valorar de una manera diferente el significado de la escuela, de los maestros, porque las madres, los padres han tenido que de alguna forma suplir ese error y han podido comprender incluso la complejidad de la tarea que tienen todos los días esos maestros, pero además no con ese niño, sino con todos. Yo creo que eso puede ser importante para el futuro, pero es realmente difícil lograr en la casa al mismo tiempo lo que decía Newa, esa reproducción de la familia, esas compras, la subsistencia, al mismo tiempo el teletrabajo, al mismo tiempo el acompañamiento educativo de nuestros niñas y niños, la atención a los adultos mayores, las tareas domésticas y todo eso en un mismo espacio de tiempo y en un mismo lugar. Definitivamente es un desafío y ¿qué sucede? No todas las personas tienen los mismos recursos para afrontar esa situación. ¿Cuáles son algunas de esas consecuencias? Bueno, para poder atender o más bien tener a los niños tranquilos, hay personas que ponen a los niños a ver los muñequitos, los animados, durante largas horas del día, de esa manera mantienen al niño tranquilo, ¿cuáles son los efectos de la sobreexposición a las pantallas? Ese niño está infraestimulado porque no hay una comunicación, no hay un diálogo, no hay un juego, una actividad lúdica que tenga un impacto positivo en su aprendizaje y es importante tener en cuenta, Lazarito, en el caso de los niños que hay periodos sensibles del desarrollo. No es lo mismo mala afectación que puede tener en un año de tu vida, de mi vida, de la vida de un adulto que sin dudas lo tiene, pero tienes otros recursos para afrontarlo, el impacto que tiene en la vida de un niño que está en pleno desarrollo, un año de vida es realmente significativo cuando están coactadas las posibilidades de socialización, de la vida de un niño. Hay niños que están retraídos y entonces tienen un poco de temor a la socialización mientras otros están gritando la necesidad de salir, de jugar con los amiguitos y eso evidentemente yo creo que desde el punto de vista de ese acompañamiento que lo hemos hecho, la Facultad de Psicología ha tenido desde el Centro de Orientación y Atención a la Población, el COAP, prácticas extendidas de esa atención, pero a posteriori en las escuelas cubanas el recomienzo no es el recomienzo solo desde el punto de vista instructivo, es muy importante el acompañamiento desde el punto de vista socioeducativo, socioemocional porque no se trata solo de volver a arrancar con la matemática y el español sino qué pasa con esos niños que ya tienen hábitos un poco distorsionados si no se ha trabajado bien en la casa, que tienen los límites un poco difusos en términos de horario y por ahí un conjunto de elementos que hay que darle un acompañamiento. Yo le voy a pedir a nuestro especialista en efectos gráficos Jaima Barcaz por suerte ya completamente recuperada y está con nosotros volver al correo de la madre preocupada Ania porque su hija no quiere ir a la escuela si fuera posible que Jaima nos ayude con ese correo porque ilustra un poco esas sensaciones también tú hablabas del deseo a la socialización sin embargo aquí vemos que hay una adolescente que no quiere volver a la escuela eso es una respuesta también a todo este sentido al acomodo pudiera ser acomodo ¿cómo interpretarlo Ania? Totalmente es que es importante entender que una misma situación puede ser generada es decir genera vivencias y experiencias diferentes independencia de las personas como mismo pueden haber personas y niños que estén deseando a gritos pueden haber otras que sea este el efecto incluso en los adultos se habla del efecto de la caverna es decir esa ensimismamiento y quedarse encerrado ya tranquilo en esa zona de confort bueno a lo mejor le puede estar pasando de esa niña incluso es por eso importante que cuando por ejemplo llamemos de nuevo al retorno a la escuela las experiencias van a ser bien diferentes y estos son elementos que hay que ver porque entonces hay que hacer un acompañamiento a esa niña para tampoco de alguna manera impulsar un cambio brusco en esas prácticas hay que ver entender por qué esa niña está sintiendo eso qué experiencia tiene en la casa ir acompañando ese tránsito porque evidentemente pueden ser experiencias fuertes para los niños y son cosas que tenemos que ir acompañando los profesores van a tener un reto grande Lázaro Manuel nuestro sistema educativo no solo en el presente sino a futuro para ese acompañamiento yo creo que los psicólogos psicopedagogos vamos a tener que estar cada vez más trabajando de conjunto porque nuestros niños no solo en la dimensión instructiva que sin dudas hay grandes desafíos hay niños que están ahora mismo en la edad aprender a leer y escribir y es muy complejo para una madre enseñar a leer y escribir porque hay toda una práctica pedagógica que debe acompañar esa experiencia pero no podemos perder de vista el otro efecto y no siempre las escuelas están del todo preparadas en términos de herramientas y los profesionales que si las tenemos tenemos que estar bien cerquitas de ellos para acompañar estos procesos complejos Ania te dejo pensando en los adultos mayores y esos impactos también en la tercera edad porque me gustaría ni uva irme un poco a las prácticas juveniles y de los adolescentes y el grupo en estas edades es muy importante o sea la socialización entre unos y otros esto se ha perdido en buena medida esto que puede dejar digamos para ese joven ya cuando ya no tengamos la pandemia cuando volvamos a las prácticas habituales que podemos esperar de secuelas de consecuencias para esa práctica mira para los adolescentes y jóvenes este tiempo ha tenido mucho significado por ejemplo estaba pensando ese adolescente y joven que dejó una relación pausada porque hablamos de relación amorosa si relaciones interpersonales de noviazgo pero incluso hay ya jóvenes que comenzaron su primera relación sexual sus relaciones sexuales también quedaron de alguna manera pausadas y esto por supuesto que tiene un impacto para ellos este grupo o sea las relaciones en el grupo que tan importantes en esta etapa también terminaron pausadas aunque estos adolescentes y jóvenes buscaron rápidamente alternativas para la comunicación pero es una comunicación a distancia y por supuesto que esto Ana decía la sobreexposición de los niños a las pantallas también de los adolescentes y jóvenes eso ha sido un impacto importante porque también ha estado saturado o sea ese uso y desuso de los medios de comunicación para ellos también es importante que habría que evaluar yo creo que la sociedad cubana yo creo y a nivel internacional las evaluaciones post-covid son algo importantísimo porque no solamente es evaluar los impactos que va a tener por ejemplo para la educación de esos mismos jóvenes y adolescentes que también pausaron su proceso de aprendizaje estamos hablando de una generación llamada en la bibliografía internacional los pandemias son los niños nacidos con la pandemia son los niños que durante estos primeros cinco años están viviendo la pandemia pero esos jóvenes y adolescentes que de alguna manera van a tener que pausar su desarrollo para años posteriores y eso es una evaluación que hay que tener yo creo que que eso es uno de los retos que nosotros tenemos y yo quería agregar algo lo que estaba diciendo Ania que es importante cuando uno habla de las desigualdades que ha traído la pandemia también hay que hablar de las desigualdades al interior de la familia porque Ania decía bueno esa madre que tiene que enseñar a leer y a escribir al niño esa sobrecarga en temas de aprendizaje y de cuidado que ha tenido la mujer la figura de la mujer es importantísima porque en ella de pronto ha recaído todo lo que ella tenía pero además ha recaído ese enseñar a los hijos y no es que uno esté de acuerdo en que sea la mujer la encargada pero es que en la práctica social eso es lo que ha sucedido entonces tenemos que hablar de una madre que además de la reproducción diaria del hogar de hacer una cola de buscar insumos etcétera también tiene que preocuparse por la educación de uno o dos hijos por no hablar de aquellas que tienen más de dos en edad escolar yo creo que eso es una situación importante porque a veces muchas veces entonces que pasa que la educación entre los hijos es diferente entre niños y adolescentes porque no tienen el mismo tiempo para poder dedicárselo a una situación verdad que es compleja para todos Ania cuando hablamos de los adultos mayores porque quiero de alguna manera transitar por cada uno de los grupos etarios que puedan estar viviendo estos efectos distintos de la pandemia de COVID-19 si hablamos de la tercera edad si mira la tercera edad siempre desde el inicio se decía como grupo más vulnerable digamos por la comorbilidad que pudiera ir acompañada y siempre se prestó mucha atención bueno es importante entender cómo hay prácticas ha habido prácticas y recuerdo aquí muchísimo ahora a nuestra profe Tete Teresa Oroza la presidenta de la Carta del Adulto Mayor cuando habla de prácticas que daban cuentas de violencia en términos de cómo se coartaba incluso pueden ser experiencias que permanezcan la autonomía de esos adultos mayores en función de su cuidado es decir pero por ejemplo retirar las llaves de ese adulto mayor para que no salga para cuidarlo para que no enfermara pero cómo las maneras en que ese cuidado se ejerce puede también tener efectos negativos en esa independencia en esa autonomía tan necesaria y tan vital para esa edad y es importante entonces lograr un equilibrio es decir cuidar a nuestros mayores definitivamente tenemos que cuidarlos y por eso lo recomendable es que no salgan y que sean las otras personas más jóvenes las que salgan a la calle a las cuestiones de necesidad sin embargo la manera en que ese cuidado se ejerce es muy importante sobre todo por los efectos colaterales que puede tener entonces ese cuidado entonces los adultos mayores evidentemente lo han vivido también intensamente tenemos que recordar que nuestros adultos mayores por lo general tienen unos espacios de socialización el círculo de abuelos los ejercicios que se realizan en los entornos comunitarios ese abuelito que va a comprar el periódico pero no es la compra del periódico sino es la socialización que viene acompañada de ella y son elementos que han estado afectados por eso yo retomo algo que decía Niuwa del tema de las cercanías y la importancia de los vecinos como en el entorno comunitario más cercano esa comunicación que aunque sea a un poco de distancia se ha mantenido es realmente significativo porque la soledad el aislamiento no son para nada recomendables sobre todo a estas edades donde se necesita de esa cercanía emocional para el equilibrio de ese adulto mayor me queda poco tiempo Ania Niuwa voy a la calle y me queda una última pregunta experiencias que nos puede dejar o que nos está dejando la COVID en breve tiempo eso será después de la calle porque le preguntamos a algunas personas cuánto les ha cambiado la vida cuánto la pandemia de COVID-19 ha determinado cambios en sus prácticas habituales cotidianas esto fue lo que le respondieron a mi colega Georgina ayer ser bastante responsables sobre todo eso tener conciencia y tener responsabilidad porque de nada nos vale sobre todo en mi caso particular que soy médico de nada nos vale seguir sacrificando sacrificando a nuestros familiares sacrificando a nuestros hijos sin embargo tenemos al lado personas que no nos tienen en consideración que no saben valorar esas cosas que estamos haciendo y entonces piensan que no les va a llegar si les va a llegar tenemos que pensar con responsabilidad y tenemos que pensar con amor y con gratitud sobre todo aquellos que se están esforzando cuidarnos y valorarnos queriendo mucho aunque sea a distancia llamarnos de vez en cuando y no solamente decir voy a ver a mi mamá ella llamarla preocuparnos y a ver cómo está y todas esas cosas tenemos que valorar mucho eso ahora yo no he dado a mi familia hace como casi un año porque son de oriente iba a ir en enero y por el día también me tuve que cambiar los boletos y eso y así tenemos que valorar mucho ahora todos que todos ha cambiado la vida para todos los raticos aprovechar cada ratico que tenemos exacto lo que tenemos en la casa estar juntos llamando por whatsapp saber cómo están ellos y para adelante y vamos y para adelante eso marca mucho porque es una cosa que es una agonía que uno no le ve el final vaya tenemos estamos esperanzados en todo este proceso que se lleva a cabo con los candidatos vacunales que se están probando y que bueno queremos ver la punta pero que a veces no la encontramos le decimos hasta cuándo pero si cada día hay más casos y siguen creciendo y Durán ahí se desgasta y tú lo ves ahí y qué va no sé vamos a ver hasta cuándo pero bueno ya le digo estamos muy esperanzados en que este año esto concluya por lo menos ya es un programa mundial de vacunación Cuba está en la avanzada y esperemos que este año concluya toda esta pesadilla porque es una pesadilla todos esperamos que este año concluya la pesadilla mis invitadas están convencidas de eso Niuba, Ania qué experiencias sacar de la COVID yo sé que es quizás difícil hacer un saldo positivo de lo que nos ha dejado este año y tanto ya de dolor para muchas familias de esfuerzo para todo un país y estoy hablando cuando digo de nuestros médicos nuestros científicos nuestras comunidades el gobierno en general pero qué experiencias sacar Niuba comienzo contigo bueno si realmente podríamos hablar de experiencias partiendo de esa idea tuya que realmente es complejo hablar de experiencias positivas en condiciones tan adversas y de sufrimiento para muchas familias además de trabajo y de complejidades para las familias cubanas estábamos hablando viendo el reporte la entrevista de una persona que hablaba acerca de las familias separadas físicamente por el no desplazamiento no solamente en el interior del país sino también fuera de este sabemos que las familias cubanas tienen una diversidad de convivencias de lugares de convivencia y eso ha sido importante yo creo que si pudiéramos hablar de experiencia en el caso de nosotros por ejemplo de las personas que hacen ciencia es el reconocimiento social que ha tenido la ciencia en Cuba en este tiempo ese reconocimiento además dado también por la introducción de las ciencias en la toma de decisiones estamos viendo como la ciencia incluso ciencias que hasta este momento han estado de alguna manera olvidadas o de alguna manera no eran tan reconocidas como la matemática por ejemplo sabemos que hoy todo el mundo habla y reconoce cuando hablan de las gráficas los matemáticos del profesor Ginovar exactamente bueno y de todo el equipo de matemáticos que están detrás y están acompañando a Ginovar eso es importante incluso me hablaba un profesor matemático me decía a partir de todo esto nos han llegado ofertas de trabajo para los egresados hay estudiantes que quieren optar por la carrera de matemático que hace varios años atrás eso era un problema en la universidad porque no se podían cubrir todas las cuotas yo creo que eso es algo importante esa toma de decisiones esa invitación toma las ciencias para hacer para tomar decisiones para evaluar procesos yo creo que eso es uno de los aspectos positivos otro de los aspectos también positivos es la informatización de la sociedad que era un proceso que estaba iniciando que tiene muchísimas todavía errores muchísimas cosas por arreglar pero realmente ha sido una alternativa viable para las familias poder usar esa informatización de la sociedad el tema de los emprendimientos que está claro que es para una minoría de la sociedad todavía ese emprendimiento en las redes sociales de negocios que a veces de alguna manera facilitan la obtención de servicios de insumos también yo creo que es algo que podría quedarse como una experiencia y como una práctica en el futuro para colaborar en la en esta reproducción de la vida bueno de todas las familias cubanas Ania que más agregar sobre estas experiencias suscribo todo lo dicho yo creo que hay una dimensión importante que tiene que ver con las prácticas de cuidado y autocuidado yo creo que va a ser relevante para el futuro para la salud de nuestro es decir para el futuro de nuestra salud lo que hemos aprendido la toma de conciencia de cuán expuestos estamos a los virus a todos no solo a este virus tan letal pero a todos los virus que normalmente existen y que nuestras prácticas cotidianas nos hacen vulnerables porque no tenemos los cuidados necesarios yo creo que eso va a ser una marca importante otra cosa que yo creo que es esencial es cuando hemos visto en peligro nuestra vida y la de las personas cercanas a nosotros yo creo que se ha resignificado y se ha puesto en otro lugar el valor que tiene la vida propia el valor que tiene y la línea tan delgada que existe entre la vida y la muerte y poder darnos cuenta del valor que tiene de despertar de estar vivos y de nuestra salud Lázaro Manuel yo creo que eso es importante para las personas para tomar conciencia y darle valor a su propia existencia incluso hemos llegado a valorar como un evento significativo un arco iris una lluvia recuerdo cuando estábamos en pleno confinamiento era todo un suceso en redes sociales ese arco iris y pareciera una tontería pero no lo es porque esa cotidianidad a veces te va despegando de las cosas esenciales ese tener tiempo para disfrutar de los vínculos yo lo pondría en mayúsculas justamente por la importancia que tienen esos vínculos y a veces la desatención a estos en función de prestar atención a otras cosas y muchas personas han vivenciado eso como algo incluso trascendente porque en su vida cotidiana muchas veces no tenían tiempo para hacerlo entonces creo que si hemos sido capaces de valorar más la vida de valorar más nuestra existencia de aprender a cuidarnos mejor de aprender incluso a estar lejos pero cerca yo recuerdo ahora mucho también a mi profe Carbiño cuando decía no hablemos de distanciamiento social hablemos de distanciamiento físico yo concuerdo ¿por qué? porque en este periodo no hemos estado aislados socialmente al contrario pueden haber más de un ejemplo que hemos estado más cerca de personas queridas de personas incluso que han estudiado con nosotros en otros momentos se han creado muchos grupos muchas alianzas que han sido realmente significativas para nuestra vida entonces yo me quedo también con eso con el optimismo Lázaro Manuel importante que debemos tener en este momento pero un optimismo con responsabilidad ¿me hablas por la cercanía de las vacunas? efectivamente un optimismo de que el fin si existe de que vamos a salir de esto pero tiene que ser un optimismo con responsabilidad porque no podemos generar el efecto contrario la confianza no nos puede llevar a bajar la guardia y que entonces enfermen más personas está más cerca el fin muchísimas gracias Hania también Niva por habernos acercado a este tema que apasiona enamora porque cuando uno lo mira desde las ciencias sociales pues hay otros porqués a eso que vivimos a nuestras respuestas en cuanto a valores a prácticas cotidianas nuestros sentimientos también y hay temas que se nos quedan el tema del campo yo quizás vuelva sobre él el viernes cuando convoquemos a otros especialistas también de las ciencias sociales para hablar de cuáles son esos impactos que podemos esperar en las zonas rurales de Cuba donde se ha vivido la COVID-19 también buscar quizás un poco más en esos adultos mayores que han sido considerados vulnerables usted recuerde manténgase en nuestra sintonía también a través de las redes sociales por el correo el tema arrobaicrt.cu o en nuestra cuenta oficial en Twitter arrobaeltemacuba le dejo en la buena compañía de mi colega Raúl Isidrón usted y yo nos volveremos a ver el próximo viernes a ver el internacional a beach el internacional o enencia y yo en la parte y lo